Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano Rolón, soy distribuidor oficial de la empresa Milite y quiero comentarte todos los beneficios que estamos teniendo en trabajar en esta maravillosa empresa de multinivel. Estamos haciendo el negocio en nuestra casa, sin descuidar todos nuestros compromisos, la familia, los hijos y estamos haciendo un negocio, como te dije desde casa, ganando más que un sueldo todos los meses y quiero comentarte las cuatro maneras de ganar dinero en esta maravillosa empresa. La primera manera es la comercialización de los productos nutricionales y después la línea de cosmética, trabajamos dos líneas, la línea de nutrición y la línea de cosmética, donde realmente son productos geniales, los productos nutricionales, tenemos todas las certificaciones a vida y por haber para que tú puedas comercializar los productos tranquilamente y darle la seguridad a los clientes que es un producto iniquo y 100% natural, que no produce ninguna contraindicación, son productos que realmente mejoran la calidad de vida, mejoran la calidad de salud a cada persona. Lo puedes hacer tranquilamente donde tú te encuentras con no tenés límite en venta y límite en ganancia. En otras palabras, tú decides cuánto quiere ganar. La segunda manera de ganar dinero es la construcción de equipo, donde tú puedes invitar a otras personas que sean parte de tu organización a enseñarles la misma manera que nosotros te estamos enseñando para que tú puedas tener los resultados y esas personas mucho más que tú. Entonces la empresa te paga todos los meses en tu cuenta bancaria más que un sueldo. Lo puedes hacer tu red de mercadeo en el lugar donde tú te encuentres, en tu país o en lo largo de 24 países para que puedas ganar el valor de moneda a cada uno de ellos. Si es ilimitadas las ganancias, son realmente, vas a alcanzar la libertad financiera te lo aseguro. La tercera manera es la construcción, los bonos en efectivo, perdón, sí, donde la empresa, en nuestra palabra, te premia por hacer cosas bien. Los cuartos son viajes pagos por todo el mundo, son 12 meses de calificaciones, te puedes calificar todos los meses. Llegado a los 12 meses calificado, ya te puedes ir de viaje pagos por todo el mundo. Es una empresa de, realmente, de muchísimo beneficio que nosotros estamos teniendo y tú lo puedes hacer realmente desde donde tú te encuentras. Te voy a dejar en la descripción mi link de WhatsApp para que tú puedas contactarme para evacuar cualquier pregunta que estás necesitando, ¿sí? Y comparte este video, por favor, dale like y compártelo. Muchas gracias. 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 Gracias.